Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. También le damos las gracias a nuestra audiencia por visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde pueden ver todos estos programas y compartir la información con todos sus amigos. Académicos y Gerentes Hoy vamos a conversar sobre iniciativas que se realizan en nuestro país y que tienen que ver con formas de estar mejor organizados y ser más eficaces. Por esa razón, conversaremos a continuación telefónicamente con el ingeniero Rosendo Roche, quien es instructor certificado de la compañía David Allen Company y que está aquí en nuestro país para dictar un interesante seminario referido a toda la metodología del gurú gerencial David Allen. Bienvenido a Gerencia para Todos, Rosendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rafael. Estamos a la orden, pues, para lo que queramos comentar sobre GTD en particular. Pues, tenemos un evento el día 24 de septiembre en el Hotel Mario del Rosal, donde estaremos dictando un curso que se denomina Dominando el flujo de trabajo o el arte de la productividad sin estrés. Eso será a las 9 de la mañana, como les dije, en el Hotel Mario. Toda la información la tenemos en la página www.intelectum.co.co. Quisiera mencionar el hecho, o ahondar en lo que estás comentando, de cómo trabajar eficazmente y sin estrés, porque generalmente estamos acostumbrados a trabajar con mucho estrés, o a través del estrés o de la presión, lograr los objetivos. Esta metodología sobre la cual está certificado, ¿en qué consiste? La metodología se basa en un manejo de, un incremento de la productividad, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, hecho de una forma que te permite ubicarte en la realidad de lo que está ocurriendo. Normalmente hay algunas cosas que atentan contra nuestra eficiencia y la alta productividad, y normalmente es que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Las personas mantienen cosas en sus cabezas, no deciden qué tienen que hacer sobre esas cosas, que saben que deben hacer algo al respecto, no organizan un recordatorio de acciones y material de soporte en categorías funcionales, no mantienen ni revisan un inventario completo y objetivo de sus compromisos, y eso por supuesto genera un gasto de energía, y la queman permitiendo que sus ocupaciones sean dirigidas por lo que llega de último, o lo que es más ruidoso, esperando que sea la acción correcta para hacer, pero sin sentir el alivio de que sea así. Vamos precisamente a hacer gerencia del tiempo, y quisiera que en el próximo bloque nos dieras detalles de eso, porque percibo que eso requiere una planificación previa. Entonces, vamos a la siguiente pausa y al regreso, por favor, comentemos esto. Ya regresamos. Gerencia, gerencia para todos.